4 contra 2, se tarda un poquito Viña, suelta bien, aquí viene Marquez del otro lado solo Cuauhtemoc, Cuauhtemoc suya, 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 cuauhtemoc, cuauhtemoc, cuauhtemoc. Hola que tal camaradas, bienvenidos una vez más y este sábado siguen las acciones de la jornada 8 de la apertura 2022 con 4 partidos, uno de estos es el clásico tapatío, Chivas contra Atlas y aquí te decimos donde ver en vivo y completamente gratis. Este sábado se juega una edición más del clásico tapatío, Chivas de Guadalajara contra Atlas se enfrentan en el estadio Acrón por la jornada 8 del Clasura 2022. El rebaño busca su primera victoria del torneo y poner fin al mal momento que vive, mientras que el bicampeón espera cosechar un triunfo que le permita meterse a puestos de repechaje. Los pupilos de Diego Coca llegan de haber vencido al Querétaro, por lo que esperan mantener la inercia positiva. Sin embargo, para el clásico no contarán con Hugo Nervo, debido a que fue expulsado frente a los Gallos. Tampoco estará disponible Aldo Rocha por lesión. Del lado de Chivas, la duda persiste con Alexis Vega. El jugador terminó con una molestia en el All-Star ante la MLS, por lo que su participación está en duda, pero existe optimismo de que el atacante pueda estar disponible. Para Ricardo Cadena, este cotejo será crucial en sus aspiraciones para meterse en la repesca del fútbol mexicano. El equipo ha tenido un paso negativo durante el torneo y no ha podido cosechar los tres puntos, por lo que este duelo podría ser un envión anímico. El clásico tapatío de la apertura 2022 se realizará hoy sábado 13 de agosto de 2022 a las 21.05 horas, tiempo del centro de México. Este partido lo puedes ver por Azteca 7, Canal 5, Aficionados, TUDN y vía streaming por la plataforma Big Splogs en todo México. Camaradas, ahí les va mi pronóstico. Este partido termina empatado dos goles a dos en el estadio Acro. Sin más que decir, nos vemos más adelante. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.